Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estuvimos reunidos, lógicamente, hablando de mi localidad, de Balcheta. Él ya había pasado a visitarnos y ahí ya le había planteado las cuestiones urgentes y también cuáles eran nuestros proyectos para estos cuatro años. Así que sobre lo urgente, estuvimos trabajando ahora, un poco también dialogando sobre la compleja situación que es a nivel nacional y obviamente no nos excede y bueno, tenemos que dar respuesta en conjunto. La predisposición de él es la mejor siempre, conoce mucho a nuestra gente, conoce también a nuestra administración y se comprometió a acompañarnos. De la misma manera que ya pensamos en lo educativo, en la continuidad de las obras que hay en el Ministerio de Educación, en la firma de los convenios. Bueno, estuvimos repasando las distintas áreas, también hablamos de las viviendas. La verdad, se comprometió a dar continuidad a las obras que ya tenemos en Balcheta con el gobierno provincial. Eso me da mucha tranquilidad y bueno, con muchas expectativas también para los proyectos nuevos que presentamos, que tendrán que esperar un poquito, pero que tienen su compromiso para, ni bien podamos llevarlo adelante, ejecutarlos. En líneas generales, ¿cuáles son los proyectos que se planean desde el municipio? Bueno, es fortalecer un espacio deportivo, es terminar con las viviendas que ya estamos construyendo, que son 10, son viviendas sociales muy importantes para nuestra localidad. Terminar con la obra de suelo urbano, con un salón de usos múltiples en una escuela primaria, también esperado hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad que eso para nuestra comunidad, saben, es un pueblo chico, es muy importante, cada obra es muy importante. Y en este contexto, donde desde el gobierno nacional hay incertidumbres respecto a la obra pública, que un municipio tenga el apoyo del gobierno provincial es fundamental. Así que me voy con esa tranquilidad.